Y seguimos con más de Buenos Días Frontera. Esta mañana me acompaña Leche, pero no la que usted se imagina, ¿eh? Se trata de una víbora que tiene su nombre tan original. Es de Sinaloa y vamos a platicar acerca de sus características y de otras cosas también muy interesantes que está planeando el zoológico. Muy buenos días, Adele, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Traes en las manos a Leche. A ver, cuéntanos un poquito acerca de esta víbora. Me comentas que es de Sinaloa. Así es, esta es una serpiente sinaloense, lo que es conocida en inglés como Sinaloa Milk Snake. Es por eso que lleva el nombre de Leche, ¿no? Porque tome leche ni nada, simplemente es porque es conocida como Milk Snake. Y este tipo de serpientes se encuentran en el norte, sur y también en el centro de América. Las pueden encontrar y como puedes ver, tiene su piel muy bonita, tiene colores muy vibrantes, a los cuales todo este tipo de serpientes son muy reconocidas por sus colores tan bonitos. Pero esta en particular la puedes distinguir más que nada por sus bandas rojas que son muy anchas a comparación de las otras. Fíjate que cuando veo esta me recuerda tanto al coralillo falso que de hecho te dije, es un coralillo falso. Me dices, no, realmente no lo es, pero sí tiene características como que muy similares a la del coralillo, ¿verdad? Exacto. A este tipo de serpientes que sí tienen los mismos colores, que es el rojo, el amarillo y el negro, son igual que a los coralillos falsos, excepto que este tipo de serpientes no son venenosas. Pero así como tú mencionaste lo de coralillo falso, este tipo de serpientes son conocidas a ser muy buenas imitadoras. A lo que me refiero con esto es que como tiene el mismo color que el coralillo, ellas usan eso para protegerse y hacerse pasar por una serpiente peligrosa, cuando no lo son. Son buenas actrices entonces también, ¿verdad? Sí, son buenas actrices. Ellas saben, son también serpientes muy inteligentes, ellas saben que pueden usar este tipo de color para protegerse, entonces se hacen pasar por un coralillo, pero no son venenosas. Está tan brillosa, yo creo que tiene poco que mudó su piel, ¿verdad? Exacto. Porque tiene la piel hermosa. Exacto. Cuando una serpiente muda su piel es porque recientemente ha sacado la piel, entonces se queda muy brillosa y muy vibrante sus colores. Tiene la cabeza diminuta, o sea, bien chiquita realmente. Sí. Pero cuéntanos, ¿realmente puede abrirla grande su boca? Sabemos que para comer lo que regularmente comen son los ratoncitos, los roedores, entonces, ¿sí pueden realmente, por ejemplo, este tipo de víbora comerse un ratoncito? Sí puede comer un poquito de ratoncito. Esta serpiente particular también puede comer otro tipo de serpientes más chiquitas que ella. Sí puede expandir su mandíbula, claro que no a un alcance tan grande, pero sí puede expandir un tamaño así donde un ratoncito es pequeño. ¡Guau! O sea, que si ella quiere atacarnos, ¿nos puede intentar morder o no? Sí puede intentar morder, pero como mencioné, este tipo de serpientes no son tan agresivas, son muy calmadas, incluso las tienen mucha gente como mascotas, porque puedes interactuar mucho con ellos, como estás viendo, se mueve mucho y a los niños les divierte tener este tipo de serpientes. ¿Les divierte? Uy, no, pues la verdad es que a mí me da un poquito de temor como quiera todavía, pero bueno, me gustaría ahora que platicáramos un poco, dejamos al hecho un poquito de lado para platicar acerca de la subasta que van a tener. Estamos viendo aquí algunos artículos tan bonitos como, por ejemplo, a mí, a mí en lo personal me encantó esta almohadita que les voy a estar mostrando. Cuéntanos un poco acerca de esta subasta y cuál es el motivo de que van a realizar este evento. Sí, esta subasta es el evento más grande para recaudar fondos para el zoológico de Gladys Porter y esta subasta se toma a cabo el primer fin de semana de octubre que cae el viernes 3 de octubre y el 4 también este sábado de octubre y va a tomarse a cabo en el zoológico de Gladys Porter en el edificio de eventos especiales y estos son un poco los artículos en cual gente del zoológico, empleados también nos han donado estos artículos. Este es conocido como una mola y es hecha desde Panamá. Es hecha desde Panamá. Esta muñequita que tenemos aquí también está hecha a mano, tiene 30 otros tipos de vestuarios que también vienen con la monita, la cebra que también se me está, son muy bonitos, e incluso el collar que yo llevo puesto también es donado por la tienda Portillo Chic y es una de las piezas muy bonitas que también van a estar en la subasta como joyería. Pues yo desde que vi dije yo, a mí me gusta mucho ese accesorio y tú me dijiste, bueno, si lo quieres ya sabes dónde tienes que ir. Hay que ir al Supari. Que te hagan un acercamiento ahorita para que tengan la oportunidad también de ver ese collar tan bonito que traes en esta ocasión y se ve tan elegante, me gusta porque brilla muy bien, pero yo creo que tal vez se ve mejor en persona que en la televisión, pero ahorita se va a dar cuenta que sí, sí brilla, ¿no? Sí se distingue que brilla, mira. Sí, la verdad que sí, son piezas muy bonitas que tienen en la subasta también y todo el fondo que se recaude durante este evento son para la renovación que va a ser del Paddy Gorgeous Marble, donde interactúan los niños con los animalitos dentro del zoológico. Entonces todo eso se va a renovar y es por una buena causa que pueden venir a apoyar este evento y divertirse. ¿La entrada tiene algún costo o solamente es lo que es la subasta? Sí, como es un evento sí tiene costo, los precios varían, para más información pueden visitar la página de internet que es www.gpz.org, son dos noches, el viernes y el sábado, entonces ahí pueden obtener más información para los boletos. Claro, y tenemos también el número telefónico que llamen en caso de que tengan alguna pregunta, me encanta, que son, fíjate que algo bien importante es que la mayoría de esas cosas que tenemos aquí o de lo que va a estar en subasta, son cosas hechas a mano, con mucho cariño y son cosas que, bueno, realmente son para beneficio del zoológico. Sí, claro que sí, y esto es solamente, hay muy poquitos artículos de lo que va a estar disponible los dos días, también el sábado es algo más familiar, un ambiente familiar, entonces también va a haber juguetes para los niños, juegos para que se diviertan y vengan y tengan un buen tiempo en familia y con sus amigos también. Bueno, pues te agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana, a ver, ¿será que me atrevo por esta ocasión a tocar un poquito? A ver, tú como quieres agarrarle la cabecita porque yo no soy tan acostumbrada a agarrar este tipo de animalitos, pero bueno, mire, ¡ay! 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 Me tocó, me tocó. Todavía les tengo un poquito de miedo, ¿verdad? Pero mira, se portó muy bien, no me hizo nada. A ver, la verdad es que está muy suave, tiene una piel hermosa, se asustaron allá en producción, ¿eh? Los escuché como gritaron todos y saltaron conmigo, pero bueno, usted no le cambia que aún hay más de Buenos Días Frontera, está bella, mira. ¡Gracias!